Henry Cavill regresa a interpretar su papel de Superman. La noticia proviene de la página de Ilan. Según el artículo indica que fuentes cercanas a Warner Bros le han comunicado que el estudio estaría por a comunicarse con el actor Henry Cavill para que regresara a colocarse la capa otra vez. también indica que no pudieron comunicarse con los ejecutivos de Warner Bros o con el actor Henry Cavill. pero también se indica que las mismas fuentes han comunicado que el regreso de Superman sería para dos a más proyectos del estudio. se estaría especulando que aparezca en un cameo para Sazan 2, Black Adam de Dwayne y Johnson o Aquaman 2. aunque esta noticia no tienen confirmación oficial de estudio podemos ver un patrón que nos indica que todo esto podría ser verdad. hace algunas semanas salió la noticia que Warner Bros estaría cancelando la película de Super Heerly que en el futuro estarían apoyando el retorno de Superman a los fines. además Warner apoyó el estreno de la Snyder Cut en HBO Max en el cual se indica que Henry Cavill, Ben Affleck, Dalgadotte y Jason Momoa regresarían regresarían terminar este gran proyecto. así que podemos soñar con el regreso de Henry Cavill como Superman. en mi país hay un adicho cuando el río suena piedra extrae. y tu que opinas. hola si te gusta este canal puedes donar lo que tu puedas con el código QR que aparece en el video. gracias.